Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que esta mañana compré algo de avena integral y algunas semillas. Semillas con proteína, como pueden ver en el video. Entonces vamos a hacer unas barritas energéticas o barritas de cereal con proteína. Y lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente dos tazas de avena en copos, avena integral, así como la que ven aquí. Y media taza de avena molida. Yo también voy a agregar media taza de amaranto, pero a partir de aquí todo lo que le pongas es totalmente opcional. A partir de aquí yo empiezo a agregar todas las semillitas, esas son semillas de girasol, es media taza. También voy a agregar unas semillitas de calabaza, también son media taza. Agregaré también media taza de cacahuate y 50 gramos de nuez picadita. También voy a agregar 50 gramos de almendras. Yo compré almendras enteras y las piqué un poquito. Pero lo padre de esta receta es que tú puedes agregar el fruto seco que tú quieras. Recuerda que no es la misma fruto seco que frutas secas. Yo lo que estoy agregando aquí son frutos secos porque los frutos secos tienen proteína. Las frutas secas son otra cosa y no contienen proteína. Pero de igual manera si también quieres agregar frutas secas puedes hacerlo. Ahora vamos a agregar 2 cucharadas de crema de cacahuate. Como pueden ver aquí lo puse un poquito en el microondas para que se ablandara poquito. Esta crema de cacahuate es casera, es la que yo hago. Y también estoy agregando un cuarto de taza de miel. Y empiezo a revolverlo para hacer como una pastita. Ya que se haga la pastita lo vamos a agregar a nuestra mezcla de granos y semillas. Y vamos a empezar a revolverlo con las manitas. Mientras revolvemos les cuento que aunque estas barritas son muy saludables. Porque tienen ingredientes súper súper saludables. No dejan de ser barritas energéticas como su nombre lo dice. Así que son bastante altas en calorías. Y si lo que estás buscando es perder peso. Entonces no debes estar comiendo barritas energéticas en cada momento. Estas barritas yo las utilizo para cuando voy a correr en las mañanas. Me como una barrita antes de irme a correr. Y eso me da energía para cumplir con toda mi rutina. Como pueden ver agregué un chorrito más de miel. Porque no se quedaba pegajosito. Y así es como debe de quedar amigos. Un poquito pegajoso. Ahora lo voy a pasar a un molde refractario. Lo ideal es que pongamos en la parte de abajo papel encerado. Pero yo no tenía. Como era mucha cantidad. Tuve que hacerlo en dos refractarios. Porque de esta manera me quedaba demasiado gruesas las barritas. Y yo las quería más delgaditas. Así que terminé poniéndolo en dos refractarios. Y una vez que ya lo tenía separado. Con una palita empecé a presionarlo con bastante fuerza. Para que queden bien compactas y que no se nos vaya a quebrar. Después lo llevé al horno a 180 grados hasta que estuviera doradito. Es importante que sepas que si ya está doradito o ya se te está quemando. Debes de sacarlo del horno aunque no esté duro. Las barritas se van a endurecer una vez que se hayan enfriado. Y aquí están las barritas ya cortadas amigos. La verdad es que están muy pero muy ricas. Como les digo si ustedes le ponen papel encerado para ustedes va a ser más fácil cortarlas. Y no se les van a quebrar. Yo batallé un poquito porque no tenía papel encerado. Pero aquí están. Están deliciosas. Se las recomiendo muchísimo. Déjenme un comentario si se animaron a hacerlas y si les gustaron. Y recuerden que ustedes pueden ponerles de cualquier fruto seco o fruta seca que deseen. También quiero mostrarles que algunas las partí más chiquitas. Como si fueran galletitas. Y las puse en frascos en mi alacena. Y eso ha sido todo por hoy amigos. No olviden darle me gusta a este video. Y a suscribirse a mi canal. Yo soy Yuli. Nos vemos.